Ustedes tienen mascota, ¿verdad? ¿Qué responsabilidades implica eso? Todas, como un hijo. Y andar arriendo a la chamaca para que le dé esa misma responsabilidad. A los niños, ¿verdad? Sí, claro. Oigan, pero ahora en temporada de calor, todas esas responsabilidades aumentan. Por eso pongan mucha atención para que sepan qué hacer y cómo ayudar a los perritos, ahorita que está haciendo demasiado calor. Expuesto a las altas temperaturas, sin agua ni alimento y rodeado de suciedad, así fue captado un perrito en la azotehuela de un departamento en la colonia Miscuac de la Ciudad de México. Este tipo de prácticas, sobre todo en temporada de calor, podrían causar severos daños en las mascotas. Por eso, son consideradas como maltrato animal y sancionadas con multas superiores a los 15 mil pesos, de acuerdo con la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Si tenemos, por ejemplo, animales dentro de casa, en habitaciones, sin ventilación, sin agua fresca, sin alimento, sin zonas donde puedan estar orinando, defecando y que las mantengamos limpias, eso lo podremos considerar como actos de irresponsabilidad. El solo hecho de cortarles el pelo más de la cuenta podría afectarles demasiado. ¿Qué pasa? Le estamos quitando una protección natural, que los está cubriendo de la radiación solar y además, si nosotros pedimos bien corto, déjamelo pelón, lo que va a pasar es que ese animalito se va a calentar mucho más rápido. Es importante evitar pasearlos entre las 11 de la mañana y 5 de la tarde, mantenerlos hidratados, ponerlos en espacios ventilados y frescos y estar muy atentos a los animalitos para detectar cualquier signo de golpe de calor. Principalmente lo que vamos a ver es un jadeo intenso. La lengua les llega casi hasta el suelo, empiezan con un babeo excesivo, empiezan a tambalearse, a comportarse como ansiosos. En ese caso, lo indicado es actuar inmediatamente, moviendo al animalito a una superficie fresca, rociando agua en su cuello, patas y axilas y llevándolo a un hospital veterinario. Tenemos que solidarizarnos no solamente con nuestras mascotas, también con los perritos callejeros, que lamentablemente en este país la mayoría viven en la calle. Y se me hace un gran ejemplo lo que hace Ricardo Salinas con sus tiendas, que él tiene la autorización de que todos los perritos puedan entrar a todas las tiendas de Banco Azteca o Electra, porque sabemos que el aire acondicionado los puede refrescar un poco.